¿Qué tal amigos? Oigan, en esta ocasión, como siempre, tenemos a grandes figuras de muchísimos ámbitos. Hoy nos acompaña David Cordero Mercado, director de la Región 1 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, que esto cubre Puerto Rico, Islas Vírgenes, Estados Unidos y, bueno, México. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muy feliz de acompañarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, platícanos un poquito sobre lo que hace esta Asociación Nacional, que, pues bueno, está dando mucho de qué hablar y, pues bueno, está generando mucho interés en muchos colegas en el mundo. Nosotros, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Estados Unidos, tenemos como objetivo aumentar la presencia de los periodistas latinos en los medios latinos e hispanos, en los medios de comunicación y en la industria de las noticias en Estados Unidos, en el Caribe y, bueno, en México, pues también estamos ahora mismo abogando por los derechos de nuestros colegas periodistas, por su seguridad, por sus protecciones laborales como periodistas y como seres humanos. Oye, ¿cuál es el panorama? De repente podríamos ver que parece de repente desolador si estás haciendo periodismo independiente, si no estás con alguna cadena importante que te pueda ayudar. Ya veíamos lo que pasaba, pues en muchísimas partes del mundo, en lugares de guerra. México, pues bueno, parece zona de guerra debido a la gran cantidad de periodistas que mueren asesinados. ¿Cómo tú ves este panorama a nivel mundial? Bueno, pues ahí es donde entra también la responsabilidad gubernamental de garantizar ciertas protecciones y derechos laborales a todos los trabajadores, en este caso los periodistas, que puedan gozar de esas protecciones en cualquier parte del mundo independientemente estén ejerciendo su trabajo con un gran medio de comunicación o un medio que podamos presumir o calificar como con poder, o ya sea que estés ejerciendo tu trabajo como periodista freelance. Así que es parte de esos objetivos por los cuales abogamos, por la protección de los periodistas y de su trabajo en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, porque tenemos miembros de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en diversos países alrededor del mundo y en Latinoamérica particularmente. O sea que nuestros miembros no necesariamente estamos hablando de que están todos en el territorio estadounidense, sino que están en diversas partes de Latinoamérica y del mundo. Oye, y esto es importante porque ustedes de esta forma están capacitando, están haciendo que la gente, que los compañeros nos podamos reunir en puntos y pues conocernos, aprender y aprender no solamente lo que implica hacer periodismo, sino aprender también sobre leyes, sobre la vanguardia en la tecnología. Así es, y es parte de lo que hemos estado haciendo particularmente en los últimos meses en México, que ya este fin de semana continuaremos con nuestra jornada de talleres y adiestramientos en Ciudad de México. Ya iniciamos esto hace aproximadamente un mes, el mes pasado estuvimos en Ciudad de México de forma presencial y como bien mencionas, tenemos como misión crear las condiciones, proveer ese espacio para que los colegas se encuentren en ese lugar o punto de encuentro, podamos discutir sobre diversos temas, podamos adiestrarnos y avanzar en términos de desarrollo profesional en diversos ámbitos y también compartir, crear ese espacio de confraternización, mantenernos en contacto los periodistas que están en México y fuera de México, porque además de estos adiestramientos presenciales, la realidad es que nuestra presencia en México y Latinoamérica ha sido de siempre, siempre durante todo el año tenemos un calendario activo de adiestramientos y actividades de forma virtual que están abiertos a todos los miembros y son conferencias virtuales en las que desarrollamos profesionalmente hablando, pero donde también proveemos espacio para diversas conversaciones de temas de interés para los periodistas. Oye, y temas importantes que de repente uno como periodista a lo mejor puede dejar de lado o darles menor valor, porque es la realidad, como la situación de los derechos humanos, la privacidad, la libertad de expresión, que bueno, esto, pues sabemos que de acuerdo a cada lugar, a cada medio donde tú te encuentres, pues se rige de manera diferente, podría decirse así. Entonces, pues por lo menos saber en dónde estamos parados. Así es, y es uno de los adiestramientos que los periodistas médicos van a poder recibir y disfrutar este sábado en Ciudad de México, específicamente en Casa LAM. Allí va a estar Iván Martínez, es la persona, el profesional que va a estar compartiendo ese adiestramiento sobre seguridad digital, seguridad en la web para los periodistas, pero una discusión combinada con una visión desde los derechos humanos, el derecho humano a la privacidad, a la libertad de expresión, cómo todo eso se traduce o se muda al ámbito de la web, al ámbito de la seguridad dentro de la web, cómo nosotros como periodistas podemos aumentar nuestra medida de seguridad al manejarnos en esos espacios, pero también cómo podemos hacer nosotros mejor nuestro trabajo tomando en cuenta todos esos elementos de ciberseguridad, capacidad, de libertad de expresión en ese espacio de la web. Oye, hoy en día, fíjate, yo estaba leyendo, y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, que tú presides, es la organización más grande de periodistas latinos en los Estados Unidos. Así es, correcto, tenemos alrededor de 4.000 miembros, y además de buscar aumentar la presencia de los latinos en los medios de comunicación, pues también estamos enfocados en que los medios de comunicación les garantizan un trato justo a los periodistas hispanos que trabajan en la industria de las noticias, velamos porque haya diversidad dentro de las salas de redacción, y también porque la comunidad latina e hispana sea representada adecuadamente en las noticias, que haya cobertura a los asuntos que preocupan y afectan a la comunidad de latinos en Estados Unidos. Oye, a punto de cumplir 40 años de existencia. Así es, vamos rumbo al 40 aniversario, ya nos estamos preparando para nuestra próxima convención, que va a ser en Miami, del 12 al 15 de julio de 2023, y luego en el año 2024 tendremos nuestra convención en la que estaremos celebrando el 40 aniversario, y ya una vez culmine, inmediatamente culmine la convención de Miami, compartiremos con todos los miembros los detalles de lo que será la convención del aniversario número 40. David, en estos casi 40 años, 30 y tantos, 38, ¿cuáles son los avances? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo vamos? ¿Y hasta dónde estamos llegando en este algo que me parece interesante, que es el hecho de que los latinos puedan estar en espacios informativos de los Estados Unidos? Que eso, pues bueno, es un tema bastante importante. Claro, pues los avances los hemos visto de forma, verdad, paulatina, si nos remontamos hace 30 años atrás, definitivamente la presencia de los periodistas hispanos dentro de los medios de comunicación era menor. Digamos que hoy día hay una mayor diversidad dentro de las salas de redacción, hay incluso una mayor, se promueve más el periodismo bilingüe, el periodismo no solamente en inglés, pero también en español, pero hay todavía mucho camino por recorrer, o sea, a diario nos enfrentamos todavía con retos y situaciones que enfrentan colegas en diversos espacios de trabajo y en la calle, periodistas que muchas veces son amenazados por el mero hecho de ser latinos, como situaciones que han enfrentado en general las comunidades latinas, lamentablemente en Estados Unidos, en diversos momentos. Así que, si bien hemos avanzado, si bien podemos hablar de una mayor presencia y diversidad dentro de los medios de comunicación, frente a la cámara y detrás de las cámaras, pues todavía hay mucho camino por recorrer y es un trabajo que hacemos con mucho compromiso y empeño día a día para lograr que alcancemos esa igualdad, esa equidad, y que enfrenta a la comunidad latina en Estados Unidos, pues de esa misma que reflejar en los medios de comunicación la presencia de hispanos y de cobertura mediática también. ¿Cómo han reaccionado, David? ¿Cómo han reaccionado los medios, los dueños de los medios, cuando de repente conocíamos, sabemos de esos estándares de, pues los güeros a las noticias y los prietos, pues bien gracias, ¿no? ¿Cómo reaccionaron cuando empieza todo esto a volverse una cuestión más equitativa en la pantalla, más equitativa en las mesas de redacción, más equitativa en los medios de comunicación? ¿Hubo problemas que enfrentar durante esta lucha? Bueno, siempre, a ver, ¿cómo respondo a esta pregunta? Siempre hay, digamos que, conversaciones activas entre, por ejemplo, la asociación y los directores o editores en los medios de comunicación cuando se reporta ante nosotros algún tipo de situación, por ejemplo, de discrimen o de cualquier asunto que esté afectando a un colega latino dentro de ese espacio de trabajo. Y, bueno, por ejemplo, puede que a veces lo nieguen, pero, pues, cuando nosotros vamos a abogar, lo hacemos con la evidencia, ¿no?, con la situación reportada. Así que a veces hay un poco de resistencia de parte de los medios de comunicación o de los jefes dentro de los medios de comunicación a reconocer esas fallas, pero, pues, al final del día buscamos que se reconozca y que se enmiende esa situación, que se corrija. Y diría que en la mayoría de las ocasiones, pues, tenemos éxito. Y, bueno, somos una organización muy transparente, así que cuando hemos atendido situaciones, se ha hecho de forma pública. Así que si el público, si nuestros miembros verifican nuestro récord, pues, van a ver que cuando hemos acudido o enfrentado incluso los medios nacionales, los medios más importantes en Estados Unidos, lo hemos hecho con la valentía que nos caracteriza y seguros de que lo que se está denunciando ocurrió y de que necesita ser corregido. Oye, pues, esto es muy importante. Creo que viene en un buen momento. Creo que intercambiar siempre estas opiniones, estos puntos de vista, sobre todo porque estamos en distintos lugares, pero al final del día las preocupaciones son las mismas. Esta situación de vulnerabilidad, de inseguridad, que, pues, todos los periodistas, los colegas, se enfrentan a nivel mundial, pues, bueno, eso es lo que nos hermana, lamentablemente. Lamentablemente nos hermana eso. El que se han pisoteado los derechos de muchos compañeros, el que muchos otros pierdan la vida por la situación de hacer su trabajo y de informar. Así es, y en la dirección de eso que planteas, por ejemplo, ayer estaba yo leyendo sobre el octavo asesinato de un periodista en Haití, que es un país muy cercano a nosotros, cerca de Puerto Rico, cerca de México, cerca de Estados Unidos, en la región del Caribe, y no podemos estar enajenados de la situación de inseguridad que enfrentamos los periodistas en toda la región, en diversos escenarios, en muchas partes del mundo. Lo estamos viendo ahora en Haití, lo hemos visto lamentablemente muy seguido este año en México, y sabemos que no es una situación nueva, sino que viene de años. Así que necesitamos unir esfuerzos, alzar nuestras voces, y hacer un llamado tanto al gobierno como a las empresas mediáticas, a los medios de comunicación, a que protejan a sus periodistas, a su fuerza laboral, a que provean las herramientas necesarias para que los periodistas puedan ejercer su trabajo de forma segura, en beneficio de la democracia de un país, en beneficio del público, en beneficio de la gente, que es nuestro fin, y nuestro objetivo, nuestro trabajo, es garantizarle a las personas el acceso a la información que necesitan para la toma de decisiones diarias. Así que la Asociación Nacional de Periodistas va a estar siempre del lado de los periodistas, y nosotros ya le hemos expresado, y lo reitero, nuestro apoyo a las organizaciones, a las entidades, a las personas que en México están abogando para que haya una mayor protección de los periodistas en la región. Y bueno, quiero también aprovechar para extenderle a todos los periodistas una invitación a la continuación de la jornada de entrenamientos este próximo sábado 12 de noviembre en Casa Lam, en Ciudad de México. Allí, como bien mencionaste, vamos a estar hablando sobre elementos o aspectos de cómo protegernos dentro del espacio virtual, dentro de la web, en un contexto de derechos humanos, en beneficio tanto de nosotros como periodistas, como del público. Pero también vamos a proveer un espacio para tener una discusión sobre periodismo y fe, cuáles son las mejores prácticas en una cobertura periodística en la que están también incluidos elementos de fe. Creo que va a ser una discusión muy interesante para todos y la oportunidad de tocar temas que a veces no tocamos en el día a día. Y otro asunto muy importante que vamos a estar atendiendo el sábado es el aspecto del autocuidado, de la salud mental de nosotros como periodistas, cómo manejar el estrés en nuestro trabajo y cómo evitar que eso nos afecte, sobre todo fuera de nuestro ámbito laboral, porque somos periodistas pero no somos solo periodistas, somos también padres de familia, madres de familia, somos hermanos, somos amigos y tenemos una vida que cuidar, tenemos que cuidarnos dentro y también fuera de nuestro espacio laboral. Así que vamos a estar atendiendo esos tres aspectos este próximo sábado y la jornada de entrenamientos continúa en Monterrey y Guadalajara. Así que les pido a los colegas periodistas que estén muy atentos a los anuncios que estaremos haciendo de parte de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Oye David, pues yo te quiero agradecer muchísimo, David Cordero, Mercado, director de la Región 1 de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y lo repito para que ustedes que nos van a ver, que nos van a escuchar, lo sepan, que cubre Puerto Rico, Islas Vírgenes, estadounidenses y México, para que, pues bueno, sepan de toda esta situación y también, David, me gustaría que nos dijeras dónde podemos seguir esto, dónde podemos ponerse en contacto con esta asociación para que la gente interesada, pues bueno, se dirija por los canales correctos. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, particularmente Twitter, Instagram, por nuestras siglas que son N-A-H-J-N-A-H-J o nos pueden buscar por el nombre completo, Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Entonces, nuestra página, nuestra página web es igualmente las siglas N-A-H-J-O-T-O-R-G. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, David, y pues estaremos dándole seguimiento y sumados a este proyecto tan importante porque, pues bueno, al final del día todos somos uno mismo, todos hacemos lo mismo y el objetivo es informar sin que eso te implique perder la vida o estar en una situación de que tus derechos sean vulnerados. Así es, y también, pues, muy pendientes a nuestros comunicados de prensa a través de, si entran a la página y se registran, pues todos van a recibir los diversos comunicados que enviamos relacionados a los adiestramientos presenciales y también virtuales de los cuales se pueden beneficiar. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.